Ay, mi gato, te quiero mucho. Yo a ti, mi Teresita. ¿Por qué tenía que acabar así? Era demasiada felicidad para mí. No me lo merecía. Solo el sufrimiento es para mí. Aquí estamos, compadre. Nada como una chela para ahogar la pena. Así es, mira, eh. Y no va a chela. 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 Así es, compadre, mira. Espérate, espérate. Tengo que ir. Don Diego. Don Diego, ¿me podría decir a dónde se dirige, por favor? Escúchame bien, guachimán impertinente. Yo no tengo por qué darte explicaciones de mis movimientos, ni de mis coordinaciones, ni hacia dónde se dirigen mis pies, ni hacia dónde se dirige mi cuerpo. ¿Entendiste? Bueno, no más le digo que doña Francesca no quiere que vaya a su casa. Bueno, yo no más te digo que esta casa también es mi casa. Bueno, no más le digo que le voy a reportar. Bueno, yo no más te digo que no te pongo esto en la cabeza, porque mi merengado de chirimoy es demasiado fino para una cabeza sin cerebro como la tuya. Oye. Oye, ¿qué tal, loco, di? ¿Ah? ¿Qué cosa crees? ¿Que le tengo miedo? Tengo miedo. Yo soy capo de ella. Ay, señor Diego, ya le dije que usted no puede estar en esta casa. Por favor, Claudio, vamos a empezar con esto de nuevo. Mira, preparé este merengado de chirimoya. Así que lo pones en la refrigeradora y me preparas un café mientras yo recojo unos libros que olvide en el despacho, ¿sí? ¿Dijo merengado de chirimoya? Lo preparé para mis hijos, pero te puedo dar tu pedazo si te portas bien. ¿Café expreso o americano? Expreso. Enseguida. Oh, Frank. Y pensar que aquí pasé las mejores horas de mi vida y no lo sabía. Tiene tu perfume impregnado. Extraño todo el calor y todo el amor que me diste. ¿Quién pudiera volver el tiempo atrás y corregir todos los errores que cometí? Anímate, compadre. Las heridas de amor tardan, pero se curan. Si no, lo sabremos nosotros. Si te contara todo lo que me hizo sofrir Rafaela. De a mí, Liliana. Estuve a punto de morir de amor. Y literalmente, compadre. Mi compadre también quedó mal cuando lo plantó Liliana. Ni me hagas acordar, compadre. Todos bien a la percha esperando a la novia para que empiece la ceremonia. Oye, estaba hermoso de novio, ¿no? Hermosísimo, compadre Chur. Se te veía bien. Gaspar, yo ese día temblaba. Estaba tan emocionado que sentía que el corazón se me iba a salir. No veía las horas de casarme con Liliana y llevármela de luna de miel. Yo era el padrino y iba a entregarle a su compañera de vida a mi hermano. Te cuento. Imagínate que de pronto aparece Liliana toda bestia de novia espectacular y me toma del brazo. En ese momento a mí se me humedecen los ojos. Te juro que quiero llorar de la felicidad porque tú sabes que eso pasa, ¿no, Gaspar? Uno puede llorar de la felicidad. Sí, sí, sí. Me ha pasado, me ha pasado. Yo pensé que eso lo pasaba en las novelas. Cuenta, cuenta. Cuenta, ¿qué pasó? Mejor cuéntale tú, compadre. No, no. Cuenta tú esta historia, compadre. Ya, ya. Está bien. De pronto Liliana se suelta del brazo de mi compadre y viene rápido hacia mí. Sí, a mí me pareció raro, pero como ella era así, yo le sonreía porque pensé que estaba nerviosa, ¿no? Total, yo también estaba nervioso. ¿Quieres que entremos juntos? Pero de pronto me dijo... No puedo seguir con esta farsa, Tito. No te amo. ¿Cómo que no me amas? Eres bueno. y noble y vas a encontrar a una chica que te quiera tal como tú eres. Esa chica ya la encontré. Esa chica ya es tú. No estamos hechos el uno para el otro, Tito. Adiós. ¡Liliana, espera! ¡Qué cara que se vaya, compadre! ¡Lo mejor! ¡Liliana! ¡Liliana! ¿Qué? ¿Así como lo oyes? ¿Sin anestesia? Sin anestesia, Gaspar. Y toda bestia de novia, yo... Yo pensé que había escuchado mal, pero... después también me dijo que... que yo era bueno y que... y que me decían encontrar a una mujer que me abre como yo soy y después de eso se fue corriendo. Soy fuerte. Para que veas, para que veas. Todo, todo se fue al agua. Yo tenía los pasajes comprados, la noche de bodas en el mejor hotel de Mancora, todo. ¿Y tú llorando por una terminadita soza, por favor? No, no es nada soza. Teresita es el amor de mi vida. Bueno, entonces van a volver. Y si no, la vida continúa, papá. Ya ves. ¿Qué raro? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Quién es? ¡Foy yo, la Tere! Tere Tu tía me hizo terminar con Gaspar Me dijo que no era bueno para mí Ella nunca se equivoca Joder, está deshecho Yo también ¿Habremos hecho bien? No sé, solo lo sabremos con el tiempo ¿Cervecita? ¡Ron! Dos pillas coladas ¡Sal y vale! Ya, pero una nada más Porque tengo un cabez de pollo No te preocupes Yo también tomo muy pocas veces Perfecto Entonces, unita Voy a buscar ¿No les parece una buenísima idea Celebrar la inauguración Del nuevo Tahir ¿Acá había el bus parratero? ¡Es una buenísima idea, compadre! ¡Voy a poner la música! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Rompera, Pepe! ¡Rompera! ¡Sal, salud, compadre! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Se te volteó! ¡Por ellas, aunque mal paguen! ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué tal? Está rica, pero está un poquito más fuerte que la anterior Oye, tú solamente sabes criticar, ¿no? La próxima ronda la preparas tú Ya, pues La hago yo por ese problema Ya deja de estar besando ese vaso Seco ¿Seco? ¿Seco? Tú también seco ¿Seco, pues? Seco ¡Seco, seco, 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 seco! ¡Redondito! ¡Redondito! ¡Para eso chupan! ¡Son sobrazos, Aní! ¡Por Rafaelita! ¡Por Liliana! ¡Que sean felices! ¡Sí, que sean felices aunque no sean con nosotros! ¡Salud, compadre! No debí escuchar a mi tía ¿Qué dices? No debí terminar con Joel ¿Pero no dices que tu tía siempre la chunta? Sí, pero también está loca esa mujer ¿Y recién me lo dices? ¡Te lo digo ahora, pues! Oye, tú eres loca, ¿no? ¿Te achuras? Yo terminaba con el gaspar por tu culpa ¿Por mi culpa? ¿Acaso yo te he dicho Anda, termina con el gaspar? No, pues, pero me dijiste que tu tía era la beriberi ¿Tú crees que Joel me pueda perdonar? No sé, hermana La verdad es que en mi familia todos somos bien orgullosos Ayúdame, pues, ayúdame ¿Ya vi quién me va a ayudar? Yo, pues Ya, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Yo lo voy a llamar al gaspar Y tú le vas a hablar ¿Ya? Y yo llamo a Joel Y tú le vas a hablar Ahí le llamo Ahí está, pero Se me vino un blanco, ¿ah? Ahí está, ahí está el número Ahí está, ahí está Toma, toma ¿Estás limbrando? No No contesta Seguro ha visto mi nombre en la pantalla y no quiere hablar Nada De acá tampoco contesta, ¿eh? Ya no nos quiere, Tere ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Seguir robando las penas? ¿Comás trago? Hasta que se nos ocurra otra cosa Ya se nos va a ocurrir algo Ya, salud Salud Uy, más Ya no hay Ya, pero prepara, pues Prepara tú No, no A ti te salió más rico, más fuertecito Más asom ¿Sabe lo que le? Estoy tan hecho al desprecio Que el cariño me molesta Esa Es mi frase Ahora también es mía A mí sírvame en un vaso roto ¿Cómo me? ¿Qué es eso? ¡Sorgencita! ¡No te voy a olvidar! Ya la dejo para ti Va a ser que ya no crea en el amor ¡Liniana! ¡No te voy a olvidar!